El Teatro de la Mañana Gracias por haber venido a la obra de nuevo Y bueno, que les haya gustado, sobre todo Bienvenido Julio, muchas gracias por tu tiempo No, gracias a ustedes Bueno, para hablar de esta obra de teatro Que se llama De la Mañana a la Medianoche A mí lo que me transmitió en una primera instancia Es transportarme a ese ex cine de los años 20 En lo cual parece escrita la obra Ese cine mudo, ese cine... Parece cine negro, ¿no? A mí me transportó a esa época porque también la obra tiene algunos toques Para mí cinematográficos Un toque en cuanto al cuerpo, en cuanto a la entonación En cuanto al guión Una estética en especial bastante cinematográfica Bastante de una época, ¿no? Expresionista Expresionista ¿Qué fue lo primero que te llamó la atención cuando te propusieron este tipo de obra, no? Mirá, es una obra que Diego Cocina, el director Ya hace... me contó que hace como 15 años que la quería hacer Y no se animaba Sí Y me llamó más o menos en octubre del año pasado Y me dijo, te mando el texto, léelo a ver qué te parece Sí Y me proponía el personaje del cajero justamente, que es el personaje central Bueno, me la mandó y cuando lo leí dije Este realmente es un personaje para lucirse Porque no solo porque está en toda la obra Sino porque al cajero le van ocurriendo diferentes cosas a él Y tiene diferentes... le plantea diferentes matices de comportamiento al personaje Entonces eso es lo que me entusiasmó Un personaje, ya te digo, que me requiere un despliegue físico muy grande Muy grande Estoy terminando muy cansado de las funciones Este... y eso es lo que me entusiasmó Los matices que requiere el personaje Los diferentes estados de ánimos El arrojo con que hay que hacerlo Porque Diego desde un primer momento Nos dijo que esta obra debe ser actuada muy profundamente Muy intensamente No es solo la mueca expresionista El arquetipo gestual expresionista Sino también que vaya acompañado con un estado interno muy potente Claro, es tal cual, como decís, hay una gran entrega, ¿no? También está acompañado, digo, todo esto que comentábamos de la ambientación especial que tiene la obra Que la hace muy interesante Está acompañado con la música, la iluminación, ¿no? La descripción de cada uno de los personajes Lo poco que podemos llegar a saber de cada uno Y la profundidad que da el tuyo Pero es como decís, hay una gran destreza y una gran entrega de tu parte La verdad que es admirable, ¿no? Gracias Bueno, la narración comienza, digamos, como bien vos decías De cajero en un banco Parecés una persona más dentro de ese banco Es una persona que pasa desapercibida Una persona bastante gris, pareciera Así es Una vida bastante chata Y de repente parece que llega ante sus ojos la oportunidad, ¿no? O la oportunidad de algo distinto Que es que de repente, bueno, le llega un dinero Y que él con ese dinero decide Sí, no es el dinero en sí Él queda fascinado por una clienta Claro Una dama muy exótica y muy extravagante Muy ególatra A la que le niegan un crédito Claro Él, yo siempre lo digo, lo aclaro Él no es un ladrón No El tipo queda fascinado por esa mujer que ve No sé si se nota en escena Sí, sí Cambia la actitud a partir de que la ve Y como le niegan un crédito Y ella se va ofuscada Se va con un personaje muy vivo Es una diva que dice provenir de Italia Entonces, como el tipo ve que le niegan el crédito Y ella se va Él decide robar el dinero de su caja Aprovechando que un cliente deposita 60.000 marcos Se lo roba y se va a buscar al hotel Y después la mujer lo rechaza Claro, bueno Él tiene que dilapidar todo ese dinero Porque está perseguido por la justicia Claro Y va a ir a la cárcel Él ve en esa mujer quizá la oportunidad Para salir de esa vida gris También También, de paso Y como ese puente Yo me ponía a pensar que Que a veces los hechos de no De rubo de un banco Por más que sea por una causa noble O por lo que sea Es como que no tienen un damnificado Es como que son hechos Como que son justos Es como robarle un poco al ladrón Al poder Sí, sí Pareciera eso También Él quiere romper de otro modo A su vez con su vida gris Por eso va y se despide de su familia Va y alardea un poco Pero en realidad se va Cuando ve que todo es rutinario Y no hay cambios El tipo decide irse Aparte se tienen que gastar Los 60.000 marcos Porque si lo agarran con ese dinero Va a presa Claro Entonces el tipo De paso quiere vivir Pasiones nunca vividas Por eso va A las carreras de bicicleta A apostar No importa cuánto dinero Él quiere ver a la gente Bramar, vibrar Él nunca lo vio Eso se nota Era un tipo que va de casa Al trabajo Y el trabajo a la casa Por eso va a un cabaret Por eso va a un lugar Y se empilcha de etiquetas Entonces después va a un cabaret Pide caviar Pide champán Pasiones que nunca vivió Pero es como un niño Con juguete nuevo No sabe cómo usarlas No es un tipo diestro En esas cosas Al contrario Tiene plata Pero no sabe cómo usarla Y bueno Después así le va A mí me parecía Que este personaje Que vos interpretás Del cajero Parecía como Que de alguna forma Más allá de fugarse De estas autoridades Se fugaba de él mismo Así como vos decías Se fugaba de su vida De su trabajo De su familia De su rutina Como bien vos decías Se fuga de todo Lo que él construyó Digamos Como que un poco Se va de eso Tal cual Por eso Como decía Es además de De persiguir a esta mujer Que lo rechaza Es escapar de su vida gris De su vida De empleado gris Y de su vida Sin sobresalto Por eso La escena de la casa Que es una de las escenas Que más Gusta a la gente Porque está Bien planteada Ordenada Tiene como una especie De caos Dentro de un cierto orden Pinta bien El deseo Del cajero Que es lo que El tipo de la larga Uno sabe Que es lo que quiere Quiere vivir pasiones nuevas Por eso va probando A mi me hacía También pensar En que Si bien la obra No es que está situada En un espacio temporal Fijo Ni en un año Específico A mi me hacía pensar En que Que hay En varias preguntas Que haría uno Con tal de conseguir algo Sacrificaría su familia Sacrificaría su trabajo Buena pregunta Y después también Me preguntaba Que haces cuando Tenés eso Que tanto anhelás Más allá O sea Abstrayéndonos De este dinero Que tiene Que tiene el cajero Que hacemos Cuando tenemos Algo que anhelamos O que tenemos Y que queremos Si pierde el valor O deseamos más Como se me vienen Esas preguntas Uno en general En la vida Desea lo que no tiene O lo que no se anima a hacer Acá este tipo Desea cosas De que nunca vivió Y Después con el correr De la obra Bueno se da cuenta No voy a contar el final Pero se da cuenta De que el dinero No lo es todo Vieron que a lo largo De la obra Es perseguido Por una especie De niña Muchacha Que vende un panfleto Es un panfleto Ese que dice El grito de guerra Es como decir El crónica de hoy Un panfleto Militante Digamos Este Que es la que después Lo convence Después de que ve Que le sale todo mal Lo convence Y lo lleva medio ahí A regañadientes A esa especie De iglesia De hospicio Psiquiátrico Que es una metáfora De la decadencia social Esa Esa escena Con todos los No se si se dieron cuenta Que con cada monólogo Cada personaje Cuenta parte De la vida Del cajero Cada monólogo Un tipo habla Que yo corrí En las carreras De bicicleta Otro tipo Otro dice Yo vivo en mi casa Con mis dos hijas Y mi abuela Que rega las plantas Todo lo que le pasa a él Entonces Y hace Cajitos de carne También Que hace Claro Otra Una prostituta Si Yo trabajaba La que aparece arriba Era una prostituta Él pasó por un prostíbulo También El cabaret Prostíbulo Si como que Bueno Ese Como que bueno Lo van Desintegrando Lo que queda De este hombre Lo que queda de moral Porque también Hay como un duelo De moral En el cual Él se ve Se ve involucrado Es una Es como En búsqueda De la felicidad En busca De que De que Lo podía hacer sentir De vuelta Esa sensación Yo me quedo Con esta escena Que vos hablabas De cuando Él va con ese dinero Y dice Bueno Me voy a apostar En la carrera de caballos Y él se sentía importante Él se sentía alguien Claro Era alguien Para esa gente Y el anonimato Quizás lo hacía Una persona más Interesante también Si, si, si Él con eso Siente que tiene Razón de ser Que se siente Con cierto poder Por así decirlo Si Pero no sabe Cómo usarlo Por eso yo Le reitero Esto de la figura El nene con juguete nuevo El nene con juguete nuevo Claro Que está ansioso Y no sabe cómo usarlo Si Y como decíamos También La obra Cae en ese lugar Por lo menos Me pongo a pensar En este momento Donde la gente está Mucha gente sin trabajo La gente metida No es casual Que hayamos visto Esta obra en este momento También digo Que la juventud Está viviendo En una situación de crisis Y parece Que el dinero Es algo Bastante importante Y a veces Uno De tanto pensar En la falta Que hace el dinero La falta que hace Para llegar a fin de mes Se olvida A veces Lo básico Que es la familia Y lo que todavía tenemos Y lo que todavía Nos permite aferrarnos A la vida Y ser felices Yo creo que la obra Nos deja también eso Muy adentro Clavado Esto de que Valoremos Valoremos Aún los peores momentos Valoremos lo que tenemos Sí, sí Habla de eso Y sobre todo Sobre el final La obra La obra tiene como Una especie De alegato Contra el capitalismo Y contra los mecanismos De poder Contra cómo El capitalismo Y los mecanismos De poder Destruyen al individuo En la lucha Por tener más dinero Y comprarse Por eso El monólogo final Cuando él sube Al estrado Él dice esas frases Que tienen mucha relación Con el marxismo El dinero daña el valor El dinero Con el dinero Se compra menos De lo que se paga Bueno, está Según lo que nos comentaste Está hecha En un momento Muy especial De Alemania ¿No? En el año Posguerra Claro, posguerra Pos primera guerra mundial República de Weimar Así que Tiene toda Esa impronta Por ahí De anticapitalista O de Bueno Sí, sí, sí De hecho Kaiser George Kaiser Fue un autor Perseguido por el nazismo Se tuvo que emigrar Le quemaron obras Tenía obras De poesía De cuentos De Y obras de teatro También Y le quemaron obras Él emigró Y emigró a Argentina Estuvo viviendo unos años En Argentina Me contó Diego Yo no lo conocía El autor Bueno, también Era muy interesante Muy atractivo De ver cómo También narraban Los cuerpos ¿No? Tanto en la En la primera escena Como estos cuerpos Parecían máquinas Que estaban automatizadas Y en la última escena También Sí Y luego Estos personajes También se transforman Como Son una especie De masa De corriente Que bueno Justamente tu personaje Va en contra De esa corriente O Por momentos Va en contra Y por momentos Va con esa corriente Como que juega también Con eso Pero me impactaba Como también Como bien decía mi compañero Hay toda una entrega Corporal Y una entrega Actoral Digo Más allá de eso Se nota Como los cuerpos Narran un montón ¿No? En cuanto a estas cosas Y por lo menos En mi personaje Era algo Casi obligado A mi me gusta mucho Trabajar con el cuerpo Proyectar con el cuerpo Y este personaje Y el estilo este De teatro expresionista Se presta mucho para eso Para la proyección Del cuerpo en el espacio Que los gestos Igual estén apoyados En lo que pasa Por eso Yo le decía Que Diego Nos pidió Que trabajáramos Así Con un estado Muy intenso Pero de adentro Hacia afuera Claro Y como estos Había como estados Compartidos ¿No? Porque los estados De por momentos ¿No? En escenas Cuando había más Escenas Que parecían masa Se mimetizaban Los estados De uno Mimetizaban al otro Por ejemplo Sí, sí, sí Esos fueron Todas indicaciones Oportunas De Diego El director Diego Cocín Bueno Creo que la obra Tal cual como lo dijiste vos Nos ofrece una mirada Introspectiva Sobre la maquinaria En la que estamos metidos En la que vivimos El capitalismo Nos invita a reflexionar Sobre ciertos valores Ciertas cosas Que uno da por Por sentadas Como esto Bueno Qué bien que me vendría A robar un banco O si cambiara mi realidad O si modifico esto Por ahí soy más feliz Y a veces Hay que aprender A mirar Es lo que creo Que nos enseña también La obra Claro De la futilidad Del dinero A veces Digamos De que el dinero Sirva hasta cierto punto Pero cuando uno Pierde los valores Familiares Esos valores Que tienen que ver Con el alma Con el espíritu Ahí no hay dinero Que lo compres Habla de eso O sea Hasta donde uno Pueda arriesgar Materialmente Con algo Hasta donde Pueda arriesgar eso Bueno Bueno la verdad Que felicitarte Julio Porque la obra Tiene una muy Muy gran entrega De tu parte Se nota que hay una Como dije al principio Una gran destreza En un guion Que es bastante complicado Es un guion Extenso Y me parece a mi Que es una obra Que merece más Merece Esta Una Una Puesta Fantástica Gigantesca Porque Porque lo merece Realmente merece El trabajo Ojalá Ojalá Eso ya depende Del director De la idea De reestrenarla Seguimos ahora Hasta fin de noviembre Si Los sábados A las 19 Ahí en el Pairó Pero bueno La idea es reestrenarla El año que viene No se sabe aún Si en el mismo Pairó O en una otra sala Eso ya depende De la De la disponibilidad De salas que haya Yo te agradezco Por siempre recordarnos Siempre tenernos presentes Para Para las obras Para las producciones En las cuales estás Así que Gracias por confiar Nuevamente en nosotros Bueno Les agradezco Y les digo nuevamente Los sábados A las 19 Horas En el Pairó San Martín 766 Las entradas Se venden Por alternativa teatral Y también En la página Del Teatro Pairó Son entradas Muy accesibles Hay descuentos A estudiantes Y jubilados En el 50% Así que Bueno Hasta el 30 De noviembre Estamos Los esperamos Bueno Julio De mi parte También felicitarte Y bueno Enviarle también Un saludo Especialmente A todo el elenco Y a todos los que forman Parte de la obra Y felicitarte Porque esta Tiene un despliegue escénico Y hay una entrega Como decíamos De parte De todos los actores Y la propuesta Ya en sí Es muy interesante Y te hace preguntarte Estas cosas ¿No? Así que bueno Felicitarte Y agradecerte Por tu tiempo No, gracias a ustedes Por la nota ¡Gracias! 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 ¡Gracias!